Gracias. A ver, compañeros diputados, compañeras diputadas, este punto iba a ser presentado a esta soberanía un día antes de la resolución de la Corte, el día 20 de marzo, pero tembló y entonces se suspendió la sesión por razones obvias y el punto viene con retraso, aunque la Corte todavía tiene que resolver el tema. Yo me subo en contra no porque esté en contra del contenido, creo que los mandarines esta vez han planteado razonablemente el tema, se quedan cortos como siempre, pero digamos que les concedo que en esencia no está mal, pero los exhortos son como llamados a misa, bueno no, los llamados a misa hoy son más poderosos, habría que cambiar ese refrán, hoy los llamados a misa hacen que todo mundo se inque, como ya lo dije, todo mundo ya lo dije, no lo voy a repetir. Entonces, los exhortos son como llamados a sesión de la Cámara, ya ven como pasa, se rompe el cuorme fácilmente en cualquier momento, entonces tiene esa dificultad. Pero además, yo he sostenido en esta tribuna que Genaro García Luna es uno de los delincuentes más peligrosos del país, es un asesino, se lo he dicho en su cara, le ha acreditado propiedades por 42 millones y medio. Aquí, frente al secretario de la Función Pública, le entregué un documento donde consta que la casa última de 20 millones de pesos la compró de contado cuando él declaró que la había comprado a crédito. Ya hay una denuncia el día de ayer contra este peligroso delincuente por espionaje en contra de Josefina Vázquez Mota. Por supuesto, a los de la oposición nos debe espiar, astartarse, de eso no hay la menor duda, y es una tragedia que estas cosas que son ilegales pasen sin ningún problema. Pero en el tema que nos convoca, García Luna violó el artículo 215, fracción treceava, fracción quinceava. No los voy a leer porque, pues más, pido, diputado presidente, si me detiene el tiempo y pudieran leer los artículos del Código Penal Federal, 215, fracción trece y quince, y del 225, fracción ocho, nueve, doce y dieciocho. Suspendan el tiempo y obsequien la solicitud. Artículo trece. Obligar al inculpado a declarar usando la incomunicación, la intimidación o la tortura. Artículo quince. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente. Artículo ocho. Del capítulo uno. Redactar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia. Nueve, abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponda de una persona que se encuentra detenida a su disposición como probable responsable de algún delito. Cuando ésta sea procedente conforme a la Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les imponga esa obligación o ejercitar la acción penal cuando no proceda de denuncia, acusación o querella. Doce, obligar al inculpado a declarar usando la incomunicación, intimidación o tortura. Dieciocho, ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley. Es cuanto, señor presidente. Continúe el orador. Muchas gracias, diputado presidente. Como pueden ver, García Luna cometió todos estos ilícitos en la detención de la ciudadana francesa Florence Cacés. Yo no sé cómo las víctimas se prestaron a una mentira. No a que no las hayan secuestrado, sino a la mentira de ir a un lugar donde no estaban secuestradas. A señalar personas que les dijo García Luna que eran los secuestradores. Y a generar una situación tan grave que cuatro de los cinco ministros dijeron que había habido violaciones a derechos y garantías constitucionales. Dos, determinaron que debería ser liberada la ciudadana francesa, uno más que no y uno más que debía darse el amparo parcial. La verdad, termino, es que este caso pone en entredicho la impartición de la justicia en nuestro país. Debería abrir a la revisión de muchísimas condenas de hombres y mujeres inocentes que están poblando las cárceles de nuestro país, mientras delincuentes tan peligrosos como Genaro García Luna, se encuentran nada menos que en la responsabilidad de secretario de Seguridad Pública. Así es que, estando de acuerdo con lo fundamental que plantea el exhorto, al ser un exhorto, pues yo creo que no sirve para nada y por eso es que me expresé en contra. Muchas gracias, diputado presidente. Tiene la palabra para hablar a favor. Ya tenía una pregunta a tiempo. Sí, tiene usted razón. La diputada Laura Itzel me pregunta si le puede hacer a usted una pregunta. Con mucho gusto. Sí puede. Sí, muchas gracias, diputado presidente. Yo quiero hacerle una pregunta al orador, al diputado Fernández Noroña, en relación a estos exhortos, ya que como bien vemos en estos momentos, quien tendría que estar a cargo de impartir la justicia y a cargo de que se realicen las investigaciones, es realmente un farsante. ¿Qué es lo que sucede en este país si este Congreso lo que está haciendo es nada más plantear un exhorto y cuando tiene en sus manos procesar a delincuentes, como es el caso del secretario de Seguridad, no se hace? Y me refiero específicamente cuando este tema se trató en la Comisión Permanente. Ahí planteamos que debería de hacerse un juicio político en contra de Genaro García Luna, específicamente en función de la violación que hizo la Constitución al aceptar portar una presea de parte del gobierno de Colombia sin tener la autorización debida. Cuando ahí se discutió todo este asunto, finalmente el Partido Revolucionario Institucional lo que hizo en los hechos fue exonerar al mismo García Luna, cuando tenía en sus manos este asunto directamente. Yo lo que quiero decir aquí es que no me extraña de ninguna manera la actitud del Partido Acción Nacional para estar encubriendo a este delincuente. Lo que es importante aquí es desnudar la actitud de todo el Congreso, desnudar la actitud específicamente del Partido Revolucionario Institucional que también encubren a un delincuente como García Luna. Y este es el caso que se dio en la Comisión Permanente. Por lo tanto, me parece muy importante la posición que usted está planteando en función de que con exhortos no se resuelve el problema. Y aquí habría que tomar en las manos este asunto para verdaderamente procesar a un delincuente como es el caso de García Luna por todas estas simulaciones y por todas estas patrañas. Me parece necesario su punto de vista también al respecto, en específico al asunto relacionado con este procesamiento. Yo creo que tiene razón la diputada Lauricel Castillo al plantear que el PRI con el exhorto está encubriendo a Genaro García Luna. Yo no lo había pensado desde esa perspectiva, pero me parece que tiene razón. Yo desde aquí emplazo al diputado Francisco Rojas y a toda la bancada del Partido Revolucionario Institucional a quien hicimos un juicio político contra Genaro García Luna. Las pruebas son brutales y contundentes. El tipo se ha enriquecido al cobijo del poder, tiene propiedades por 42 millones y medio y pagó una casa de 20 millones de contado con un sueldo de 150 mil pesos. El tipo aceptó una condecoración extranjera sin autorización del Congreso, lo cual lo hace acreedor inclusive a la pérdida de la ciudadanía. El tipo fue denunciado el día de ayer por el Partido Acción Nacional por estar esteando a la candidata a la presidencia de su propio partido, de sus propias filas políticas. Y el tipo violó todos los artículos que leyó la Secretaría del Código Penal Federal, 215 y 225 con las fracciones, para inculpar a una ciudadana francesa y para generar ante la opinión pública una percepción de culpabilidad. Es muy probable que los verdadores secuestradores estén libres, es muy probable que estén cobijados por el propio Genaro García Luna. Esas cosas de todos modos quedan en el terreno de la especulación. Lo que no es especulación es que se ha enriquecido al cobijo del poder, lo que no es especulación es que recibió una condecoración extranjera sin autorización del Congreso, lo que no es especulación es que espía a opositores y a propios panistas para hacer sus tareas sucias políticas. Lo que no es especulación es que es un delincuente peligrosísimo que está dispuesto a recurrir a cualquier patraña para inculpar a personas y meterlas en la cárcel, haciéndoles juicios sumarios a través de las cadenas de televisión. Me parece una conducta ilegal, inmoral, peligrosísima y creo que hoy tenemos todos los elementos para enjuiciar políticamente a Genaro García Luna. Así es que aquí, públicamente, emplazo a la fracción mayoritaria de esta Cámara de Diputados para que actuemos en consecuencia y procedamos a ese juicio político para que García Luna esté donde debe estar, en la cárcel, en un penal de alta seguridad, que es donde debe estar y donde debería estar también Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón y Nojosa, pero de ese ya irán saliendo las pruebas como han salido de Genaro García Luna. Por lo pronto, vamos contra García Luna. No estaría mal empezar con ese escalón de la escalera. Muchas gracias por su atención, compañeros diputados, compañeras diputadas. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Jaime Cárdenas. ...tembló y entonces se suspendió la sesión por razones obvias y el punto viene con retraso, aunque la Corte todavía tiene que resolver el tema. Yo me subo en contra, no porque esté en contra del contra, baja aquí, menos la gasolina. A ver, compañeros diputados, compañeras diputadas, este punto iba a ser presentado a esta soberanía un día antes de la resolución de la Corte, el día 20 de marzo. Ya bajó a tres minutos, todo... ...tenido. Creo que los mandarines esta vez han planteado razonablemente el tema. Se quedan cortos, como siempre, pero digamos que les concedo que en esencia no está mal. Pero los exhortos son como llamados a misa, no... ...se quedan cortos.